Para empezar el día. Buenos días, miércoles 4 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La carrera está muy pareja para elegir al presidente número 46 de Estados Unidos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar por lo menos 270 votos electorales de 538 que están en juego. Como se anticipó, en cuatro estados clave la contienda está más que cerrada. Hablamos de Florida, Carolina del Norte, Ohio y Texas. La defensa de Luis Alberto de Meneses, exdirector de Odebrecht, México, negó las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre que la constructora brasileña inyectó dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto y que haya pagado sobornos para aprobar la reforma energética. También negó reuniones con Peña Nieto y Luis Bedegaray y enfatizó que solo se reunió con Lozoya y nadie más. Rosa Isela Rodríguez será la primera mujer en dirigir la Secretaría de Seguridad de México. Enrique Peña Nieto asumirá el cargo en cuanto tenga el alta médica, pues ahora se recupera tras contagiarse de COVID-19. Agradeció el nombramiento y dijo sentirse comprometida con su nueva encomienda, muy complicada por la violencia que sufre el país. Pese a la pandemia, las remesas enviadas a México, principalmente de paisanos en Estados Unidos, impusieron un nuevo máximo histórico. Entre enero y septiembre de este año, se enviaron 29.964.22 millones de dólares, más de dos millones que en el mismo periodo de 2019, cuando se enviaron 27.239 millones. El Tribunal Electoral estrenó presidente. Se trata de José Luis Vargas Valdés, quien presidirá el órgano electoral durante los próximos cuatro años. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionaron en privado para celebrar la elección, en la que con cuatro votos a favor, Vargas Valdés se impuso a Reyes Rodríguez, quien se quedó a la orilla con solo tres votos. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC. Para empezar el día.